Y ahora nos vamos a ir en directo precisamente al centro de Logroño y esta nuestra compañera Monse Catalán que... rodeada de libros, porque vamos a hablar de un ciclo de poesía que nos gustaría que nos lo contaras tú. Monse, adelante. Hola Silvia, buenas tardes a todos y estamos aquí en la librería Santos Ochoa en el centro de Logroño como tú muy bien has dicho y bueno estamos con Enrique Cabezón que es el coordinador de Agosto Clandestino. Hola Enrique, ¿qué tal? Muy bien, buenas tardes. Bueno, pues aquí estamos en Santos Ochoa porque precisamente se va a celebrar uno de los actos de Agosto Clandestino que termina Agosto, pero Agosto Clandestino no termina, ¿no? No, no termina. Además este año es más clandestino que nunca porque en realidad nos hemos retrasado, no sabemos cuándo vamos a terminar, vamos sumando actos y bueno acabaremos en septiembre pasado, no sé, casi San Mateo. Bueno, o sea que hasta mediados de septiembre todavía tenemos Agosto Clandestino para rato y esta misma tarde pues en apenas media hora o así a las cinco y media y Ciar Anzin pues va a presentar su poemario, ¿verdad? Sí. Como pez. Como boca de pez interrogante. Como boca de pez interrogante, ¿no? Bueno, que es un verso de Rilke en realidad. Bueno, vamos a ver, es un libro editado por Pamela, una editorial de Pamplona y es su segundo libro, el primero fue un cuadernito como este que tengo en la mano aquí en el festival, así que esperamos que vengan a verla los que ya la vieron y disfrutaron en la anterior ocasión, ¿no? Bueno, ¿cómo la presentarías, Aizia? ¿Cómo la vas a presentar? De hecho vas a estar presentándola. Bueno, ya sabéis que a mí me gusta hacer conversaciones, hablar con los autores y que sean ellos los que se explican. Yo la voy a presentar como lo que es, es una mujer que escribe muy bien, que tiene mucho talento y además con mucho empuje porque es una mujer joven, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, vamos a disfrutar de su poesía, una poesía altamente sensible también, no porque sea una mujer, sino porque ella tiene esa capacidad de generar sentimientos en sus lectores y creo que nos va a gustar muchísimo. Bueno, no termina todavía Agosto Cundestino, tenemos hasta mediados de septiembre o así, pero bueno, más o menos, ¿qué balance puedes hacer de este festival 2022? Bueno, este festival ha cumplido 18 años ya y esto es importante porque la gente responde a las convocatorias y por ahora vamos en lleno total todos los actos, así que muy bien. Esto significa que 60 personas se juntan con 40 grados en el patio de la biblioteca, ¿no? Es una locura. Así que solo puedo estar agradecido y a seguir con el festival si la gente responde, ¿no? Bueno, ¿qué nos queda todavía por ver? ¿Qué actos hay más adelante? Mira, mañana tenemos a las 12 de la mañana en el patio de la biblioteca una actividad infantil con María José Marrodán. Es de qué está hecha el agua, se llama el acto, es un poemario infantil que ha escrito y publicado ella. Y el jueves y el viernes tenemos actividades en el patio de la biblioteca a las 6 y a las 7 de la tarde y vienen autorazos como Adasalas, Luz Pichel, La Riojana, Juliaba y Gorri o el filósofo Gabriel Albiac con el único poemario que he editado hasta la fecha. Así que bueno, vamos a ver qué pasa. Bueno, y también, bueno, lo que hemos vivido ya de agosto clandestino, ¿verdad? O sea, qué momentazo hemos vivido con el que tú te quedas de esta edición hasta ahora, que todavía quedan cosas. Esto es como elegir entre hijos, eso no se hace, ¿no? Pero por ponerte una cosa bonita que a mí me parece que es una característica de este festival que siempre llama mucho la atención, el acto Nieva de Cameros fue un acto muy especial porque, bueno, llevar la poesía, llevar la cultura a lugares que están fuera del circuito habitual y que la reciben así de bien, siempre muy bonito. Bueno, pues agosto clandestino llega a todos los rincones de La Rioja, también a Nieva de Cameros, Silvia, ¿cómo ves?